Ay mamá, ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Vibration y ritmo y pe cuerpo, curpe alma vira un cucurazo Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay santi casi bo por yudami, mandalo un sabidoria bombichón Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay wak sante letra, primi santa clara, clara mi carinda Si bombo babi ni a huel manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay santa clara, primi sante letra, llena di candela mana, pulombra do, inclara mi carinda Ay mamá, ay mazclama, ay mazclama, sante letra Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando Ay mamá, ay mazclama, sante letra manda poco comando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!